hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta deliciosa vamos a hacer unos calabacines al horno relleno con jamón y mozzarella mirad qué aspecto más estupendo que tienen pues están tan ricos como parecen no os perdáis la receta hay que daros hasta el final que ya vais a ver qué fáciles lo vamos a hacer pero ahora atentos que comenzamos para preparar nuestra receta necesitamos calabacines también conocidos con el nombre de zucchini calabacita verde o zapallitos en otros países dependiendo de la cantidad de comensales pues vamos a tener preparados más cantidad o menos cantidad yo tengo aquí tres calabacines de un tamaño que no es muy grande y son blancos pero son exactamente iguales que los verdes también vamos a necesitar unas ramitas de perejil unos 70 gramos aproximadamente de pan rallado un diente de ajo dos cucharadas de queso parmesano rallado sal pimienta molida y aceite de oliva virgen extra el relleno lo vamos a hacer con jamón dulce o jamón cocido jamón de york como lo conocemos aquí en españa con queso mozzarella fresco le vamos a poner también unos tomatitos que yo he elegido tomates cherry porque están muy dulces y cuando ya los tengamos hechos vamos a ponerle por encima unas hojitas de albahaca recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito pero ahora comenzamos en un recipiente grande donde luego nos quepan los calabacines vamos a poner el pan rallado yo estoy utilizando panko pero el panko es un tipo de pan rallado japonés que queda muy crujiente pero sirve cualquier tipo de pan rallado que vosotros tengáis en casa añadimos el queso parmesano rallado le ponemos un poco de sal al gusto como un cuarto de cucharadita pimienta molida también al gusto dejamos el recipiente aquí a un ladito y vamos a picar muy menudo el perejil que lo tenemos ya muy bien lavado y seco formamos un pequeño ovillo con el perejil y lo cortamos menudito y una vez picado el perejil lo añadimos al pan rallado pelamos un diente de ajo y lo picamos muy menudo o lo prensamos con un prensador de ajos lo que vosotros tengáis en casa y lo añadimos al pan rallado y con una cuchara lo vamos a mezclar todo muy bien para que se integren todos los ingredientes sobre todo vamos a ir presionando el ajo picado para que se vaya desmenuzando integrándose bien con la mezcla de pan rallado y hecho esto lo reservamos para más adelante lavamos muy bien los calabacines y los vamos a despuntar un poquito le cortamos un poco la parte trasera y también la puntita para quitarle esto oscurito que tiene aquí y una vez que ya los tenemos despuntados los vamos a cortar por la mitad cuando ya los tenemos partidos por la mitad con una cuchara vamos a ir sacándole toda la parte donde están las semillas mirad se definen perfectamente así que primero le vamos a ir trazando por donde están las semillitas lo podemos hacer con una cuchara con un cuchillo como nosotros mejor nos apañemos y le vamos a quitar todo procurando no romperlos por abajo simplemente queremos dejarle una cavidad hecha y esta parte de semillas que siempre suelta más agua se la vamos a retirar no la tiramos la podemos aprovechar para hacer alguna sopa o alguna tortillita ya los tengo vacíos y del mismo modo voy a hacer con el resto de calabacines cuando ya tenemos todos los calabacines vaciados los vamos a ir poniendo dentro de un recipiente grande los vamos a rociar con aceite de oliva virgen extra que cuanto más bueno sea el aceite mejor nos van a salir nuestras recetas y le ponemos también una pizquita de sal con un pincelito los vamos a impregnar muy bien por dentro y por fuera y cuando ya los tenemos bien embadurnados con el aceite los vamos a pasar a la mezcla de pan rallado y los vamos a rebozar muy bien con el aceite se va a quedar toda la mezcla de pan rallado bien impregnado al calabacín y así va a coger mucho sabor y van a quedar estupendos los sacudimos un poco para quitar el excedente y seguido los pasamos a una bandeja de horno con papel de hornear en la base de la misma manera voy a hacer con todos cuando ya los tenemos todos colocados en la bandeja los vamos a llevar a hornear yo ya tengo precalentado el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y los voy a hornear aproximadamente 30 minutos mientras se hornean los calabacines vamos a ir aprovechando para trocear los tomates yo los voy a hacer en cuartos y voy a cortar los que me parezca que tengo suficientes si me hace falta alguno más pues lo corto en el último momento también voy a preparar el queso mozzarella lo saco del jugo donde viene cuando lo compramos y en unas servilletas de cocina lo voy a secar muy bien y seguido lo corto en trocitos, ni muy grandes ni muy pequeños y una vez cortados los reservo junto a los tomates han pasado los 30 minutos de horneado y los calabacines ya están tiernos es conveniente verificar que sí que están tiernos pinchando con un palillito de brocheta con un cuchillo en las partes que sean más gruesas y ya observo que entra con mucha facilidad perfectos, así que ahora los vamos a rellenar le vamos a poner trocitos de jamón york, jamón dulce también puede ser pechuga, lo que vosotros queráis pechuga de fiambre me refiero ya los tengo todos con el jamón york y le voy a poner los trocitos de queso mozzarella por encima una vez que se funda en el horno el queso mozzarella es posible que caiga por fuera de los calabacines no importa porque van a quedar riquísimos y lo que queremos es que queden bien jugositos la cantidad se la vamos a poner por supuesto cada uno a nuestro gusto y por último vamos a colocar los tomatitos cortados por encima también va a ser la cantidad cada uno a nuestro gusto por encima voy a poner una pizquita de sal y también un poco de pimienta molida y una vez que ya los tenga los voy a llevar de nuevo al horno hasta que el queso se haya fundido cada horno es un mundo con lo cual puede tardar un poco más o un poco menos el tiempo que tarden los míos en estar listos os lo digo después y lo vamos a hacer a la misma temperatura a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo aprovecho este momento para daros las gracias a todos los que ya os habéis suscrito a mi canal y a los que aún no lo habéis hecho os animo a hacerlo porque es completamente gratis y si activáis la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdéis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando estos calabacines rellenos que son una auténtica delicia y después de 10 minutos más en el horno mirad qué aspecto más estupendo que tienen nuestros calabacines ya solo nos falta ponerle unas hojitas de albahaca por encima si no tenéis albahaca fresca podéis ponerle un poco de orégano seco o albahaca seca eso ya lo que tengáis en casa ya solo nos falta emplatarlos y una vez emplatados ya los tenemos listos para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar yo ya tengo emplatada mi ración y quiero enseñaros cómo quedan de jugosos estos calabacines madre mía qué cosa más rica a ver por dónde corto por aquí el quesito mirad qué pasada mirad qué maravilla qué bien que huele por favor y ahora a probar esta maravilla por vosotros qué cosa tan rica el calabacín está cocido tiene el sabor al puntito de ajo a la pimienta que le da ese toquecito ligeramente picantito el jamón york le aporta un poquito de dulzor y mucha jugosidad y el queso mozzarella está delicioso madre mía no dejéis en serio de hacer esta receta porque esto es un triunfo seguro tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos yo me voy a coger otro trocito y mira a mí Manolo ya me ha puesto mi copita de vino rosado a tu salud cariño voy a probar este voy a probar este y bueno enseguida comemos Manolo tú tranquilo que enseguida comemos que me está diciendo que termine ya que quiere comer por vosotros que se enfrian qué cosa más buena de 10 mmm 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 Gracias por ver el video.